¡Aplausos! Mi calzado cabrero a la ventana fría, y encontraba los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes ni palabras, siempre tuve regatos, siempre venas y cabras, me vistió la pobreza, me damió el cuerpo en río, y delitía la cabeza, pasto fui del rocío. Por el cinco de enero, para el seis yo quería, que fuera el mundo entero, una juguetería. Y al andar alborada, removiendo las puertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Tengo un rey coronado, como pie y tubogada, para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de moda, se rió con el cono de mis abarcas rotas. Tengo un rey coronado, como pie y tubogada, para ver el calzado cabrero a la escarcha salida. Y hacia el seis mis miradas, hallaban en sus puertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas.